La protagonista de la película Flashdance inspira con su figura esta colección de trajes de baño denominada Color Mix. Los noventas regresan para quedarse en la moda para lucir en el agua, estilizando la figura de la mujer. Los panties y los tops vienen más anchos. La sutura se estrecha, la pierna se alarga. En esa retoma de los noventa, volvemos a todo lo que son las prendas tipo Flashdance, donde vinculamos todo lo deportivo a una silueta que se va de vacaciones, donde la mujer se siente muy cómoda, está totalmente relajada y donde no hay necesidad de que esa persona esté ni operada, ni llevar al extremo esas siluetas que a veces son invasivas. La nueva propuesta para esta temporada, Color Mix, trae 11 colores claves para combinar con estampada. En cuestión de colorido es totalmente explosivo y estamos vinculando toda la parte tropical y acompañado con unos geométricos con muchísimo color. Los complementos para los trajes de baño son una mezcla de sensualidad y vanguardia para verse y sentirse bien en todo momento.